No me mientas, no me mientas No me mientas, no me mientas Y vamos a darle al primero bursate, déjateche, primero bursate Por favor De aire En su traje formado, ¿quién veniste? Esa canción la escopimos en memoria de Juan Gabriel Esa canción la escopimos en memoria de Juan Gabriel Esa canción la escopimos en memoria de Juan Gabriel Esa canción la escopimos en memoria de Juan Gabriel A infeccionando mis miembros en memoria de Juan Gabriel Esa canción la escopimos en memoria de Juan Gabriel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es un aplauso! ¡Gracias! 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 Ma solo piangerò, lontano de te. 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 Lontano de te.